Tras seis años como jefe de la ya desaparecida Dirección General de Policía y Tránsito de la Ciudad de México, quien se dio a conocer como El Negro, a pesar de haberse enriquecido gracias al evidente abuso de poder que ejerció durante ese tiempo, pasaría sus últimos días como funcionario planificando su huida del país, pues irónicamente se convertiría en uno de los mayores criminales de México. Esto después de que en 1982 el nuevo presidente, Miguel de la Madrid Hurtado, emitiera una orden de captura tras revelar que se había obtenido ilegalmente cerca de 5 millones de dólares, además de gastos irregulares por la adquisición de lujosas posesiones, siendo estos solo algunos de los delitos que se le pudieron atribuir, pues como evidencia estaría una de sus mansiones conocida como el Partenón, por su gran influencia en el arte griego, con excesos e instalaciones entre las que destacan un lago que producía olas mecánicas, piscinas, salas de automóviles, esculturas griegas, un helipuerto, 12 elevadores y hasta una discoteca con capacidad para mil personas, un despilfarro y lujo que hasta el día de hoy sorprende a todos. Por tanto, eso sería puesto sobre aviso y escaparía de la justicia antes de que existieran estos cargos de forma oficial en su contra, pues entonces cuando llegaría a Brasil, que era buscado por la Interpol, no dieron rápidamente con su paradero, pues las relaciones entre este país y México eran prácticamente nulas. Mado a esto, se corría el rumor de que el exjefe de policía buscaba realizarse una cirugía estética para cambiar su apariencia. Cierto o no, la realidad es que continuaría viajando a otros países escapando de la ley. Esto hasta que el sábado 30 de junio de 1984 se hiciera pública la noticia de su captura en Puerto Rico, donde fue arrestado por el FBI tras bajar de un avión privado que usaba constantemente para esconderse. Desde entonces estuvo detenido de forma temporal en Estados Unidos y sería extraditado a México en 1986, donde finalmente fue juzgado y encarcelado por múltiples cargos de corrupción, extorsión y sobornos en el tráfico de sustancias. No llegó a ser sentenciado por cargos de homicidio ni tortura, pese a que fue señalado por diversos testigos, ex colaboradores y por investigaciones periodísticas, por lo que se mantuvieran las sospechas de posibles acuerdos y poder que todavía ejercía entre jueces y funcionarios de la justicia mexicana. Dicho esto, fue condenado a 16 años de prisión, pero tras solo cumplirse y se le otorgó su libertad bajo una fianza de 200 mil dólares, presuntamente por su mal estado de salud. Si bien se sospechó que en realidad pudo haber estado fingiendo síntomas para lograr su libertad o que incluso sería uno de los ex colaboradores quien habría dado la orden para su liberación. La realidad es que a sus 74 años su físico no era el mismo de cuando despiadadamente ordenaba la ejecución y tortura de personas culpables e inocentes. Sufría diabetes y afecciones cardíacas. Además no contaba con todos los lujos que había conseguido años atrás, pues la mayoría de sus propiedades fueron confiscadas por el gobierno federal. Pese a ello, estaría al menos ocho años en libertad, residenciado en el fraccionamiento Casa Club en la ciudad de Acapulco de Juárez, donde pasaba sus tardes nadando y conversando con compañeros de un club social. En su residencia era asistido por su chofer y escolta, su enfermera y su ama de llaves. Retomando así parte de su vida, aseguraba que todo lo había hecho por orden de altos cargos que intentaban acabar con su vida, pero que realmente su intención como figura dentro de la vida política y social de México siempre fue la de ocupar un puesto en la presidencia, pero que no se lo permitieron. No obstante, tras comenzar a sufrir de dolores abdominales, experimentaría un extraño sangrado rectal y se vio obligado a asistir al hospital más cercano, donde sería diagnosticado con cáncer de colon en estado terminal, pues este padecimiento suele no presentar síntomas hasta que se encuentra en una etapa avanzada, de manera tal que los siguientes meses serían críticos para el ex jefe policíaco. Incluso algunos familiares que residían en la capital se fueron a vivir con él para asistirlo en lo que fuese necesario. Pasaría sus últimos cinco meses en cama. No podía ir al baño por sí solo y cualquier actividad física le causaba fuertes dolores. Hasta que la mañana del 5 de agosto del año 2000, Arturo Durasto sufriría un paro cardíaco, ducto del cáncer que le quitaría la vida a sus 81 años. Su hijo Francisco, quien se encontraba en una habitación cercana, escucharía un grito ahogado de ayuda. Al entrar a la de él, lo encontraría tendido justo al lado de su cama. Se habría caído mientras gritaba dando su último aliento. Aunque su familia intentó ocultar la noticia para evitar cualquier tipo de reacción en una población que sin duda recordaría los crímenes cometidos. Cuando su cuerpo fue trasladado a la Ciudad de México, fue inevitable captar la atención de los medios. Ya siendo pública la noticia, para su velatorio la familia tuvo que contar con la ayuda de expolicías y el expresidente López Portillo para resguardar el recinto y ya ellos mismos. Se temía que algunas personas intentaran sabotear la ceremonia. De tal forma, más de 100 cuerpos de seguridad fueron distribuidos alrededor de la funeraria Galloso de Félix Juevas y su cuerpo fue velado en total privacidad, en la que además de sus hijos, su viuda Silvia Garza y el expresidente López Portillo asistirían varios de sus excompañeros y amigos como Juan Francisco Eali, presidente y director general del periódico El Universal, y su abogado Juan Velázquez, quien lo defendió hasta sus últimos días. Solo un individuo intentó penetrar al recinto en busca del expresidente, presuntamente para pedirle un favor, pero descubrieron que llevaba una grabadora y una tijera en su mochila. De cualquier forma, fue retenido y alejado del resto de los presentes. Finalmente el impermeable evento cerraría con la interpretación de un mariachi conformado por expolicías, Enes despidieron a Durazo como si de un artista se tratara. Tras esto, sus restos fueron cremados y sepultados en el Panteón Español, aunque parte de ellos se conservarían en un mausoleo familiar, ubicado en la Capilla de la Paz, en el estado de Guerrero, donde había pasado sus últimos días. A pesar de su partida, su nombre ya como parte de la historia negativa de México continuaría causando polémica. Era citado en canciones, películas, libros y su vida hasta sería llevada a la pantalla del cine, demostrando tanto su oscuro pasado como una presunta vida de mártir actuado bajo órdenes de los verdaderos villanos de la historia. Ahora bien, hace falta repasar precisamente esos momentos de su vida que dejarían una cruel huella en la historia de su país. Arturo Durazo Moreno nació el 19 de octubre de 1918 en Estado Mexicano de Sonora, pero junto a su familia emigraría a la capital en busca de mejores oportunidades económicas, por lo que allí pasaría su infancia y adolescencia. Residenciado en la Colonia Roma, lugar donde haría amistad con José López Portillo, quien más tarde se convertiría en presidente de México. No obstante, Durazo primero estudió en la Escuela Superior de Comercio y Administración, lo que lo llevaría a ser empleado del Banco de México, hasta que en 1948 inició como inspector de tránsito de la ciudad y posteriormente sería agente de la Dirección Federal de Seguridad, hasta llegar a ocupar en esta misma organización el puesto de comandante. Dicho esto, también formaría parte de las Brigadas Blancas, una agrupación gubernamental represora de movimientos políticos y sociales. De tal forma, en 1976, cuando asume la presidencia López Portillo, lo nombra jefe de la Dirección General de Policía y Tránsito, y a pesar de que Durazo no tenía la carrera militar necesaria, y además contaba con antecedentes penales, lo cual debía impedirle ocupar este puesto. Aún así, lo haría, y en dicho cargo se caracterizó por implementar prácticas corruptas y violentas. Una de ellas fue la extorsión de sus subalternos, y llegó a crear la División de Investigaciones para la Prevención de la Delincuencia, una institución que se hizo famosa por albergar a agentes policíacos corruptos y despiadados. Impunidad fue otro de los rasgos notables durante sus años en el cargo. Los policías adscritos a la DIPD protegían a delincuentes probados, y algunos los liberaban después de su captura. Incluso se llegó a comprobar que miembros de su división tenían libertad de realizar asaltos a bancos y comercios, así como también de extorsionar y privar ilegalmente de libertad a cualquier ciudadano, como aquellos a los que les sembraban delitos varios como tráfico y homicidio, para inculparlos y así encubrir a criminales de su propia corporación. La tortura fue otra práctica, ya que cualquier persona que era remitida y no era de su interés era sometida a interrogatorios bajo actos de tortura, ya fuese para conservar sus presuntos delitos o bien para aceptar otros no cometidos. Fue el caso de los estudiantes que detenían en marchas o protestas y los trasladaban a la Posada del Sol, un edificio abandonado en la capital que el mismo Durazo escogió por sus paredes gruesas para que no se escuchara nada de lo que hacía allí. Pero finalmente, hubo testigos que aseguran la crueldad que se vivía y que acabó con la vida de varios jóvenes. Y es que incluso el mismo Durazo se jactaba de haber torturado a el Che Guevara y a Fidel Castro cuando llegaron a promover su revolución en México. Por lo que no es de extrañar que durante todos los años que estuvo al mando fue a su vez promotor de varios sucesos históricos y violentos que evidenciaron sus métodos. Uno de ellos fue en 1978, cuando ocurrió el homicidio del político Gilberto Flores Muñoz y su esposa, quienes fallecieron producto de un ataque con machetes. Y aunque durante semanas se sospechó que todo fue causa de un robo en complicidad, mientras las investigaciones seguían su curso, tras la intervención del jefe de la Policía Judicial, Jesús Millazagua Álvarez, amigo y colaborador de Durazo, tendría a confesar el delito Gilberto Flores, nieto de las víctimas, a quien exhibirían ante los medios para dar por cerrado el caso, pues Flores sería encarcelado inmediatamente. Sin embargo, se dice que éste confesaría tras ser torturado, que con el caso se trataba de resguardar la clase política e influyente que pudo estar involucrada en el suceso. Pero por si fuera poco, otro hecho que terminaría por poner en evidencia esas violentas prácticas fue la aparición de 12 cuerpos de presuntos hombres de origen colombiano, en un sistema de drenaje profundo en el río Tula. Esto ocurriría en 1981, pero lo que alarmaría a todos es que los cuerpos presentaban signos de tortura extrema. Las averiguaciones apuntaban a que Durazo había sido el que dio la orden. Que incluso en medio de las investigaciones éste huiría de México en 1982, cuando la presidencia pasaría a ser de Miguel de la Madrid Hurtado, quien pondría en marcha de forma casi inmediata investigaciones de corrupción policial. Increíblemente, y a pesar de que como resultado de su corrupción, Durazno se enriqueció durante años, siendo incluso vinculados con bandas del tráfico ilegal de sustancias, su imagen durante ese tiempo recibía elogios por parte de los medios y de personalidades destacadas de la sociedad. Especialmente, después de que frustrara el secuestro a manos de guerrilleros mexicanos de Margarita López, hermana del entonces presidente, motivo por el que hasta fue nombrado doctor honoris causa por el Tribunal Superior de Justicia, sin tener ninguna educación como abogado. De cualquier forma, no pudo escapar de su orden de aprehensión por los delitos de contrabando, acopio de armas y abuso de autoridad. Aunque comenzó a viajar por diversos países, su persecución terminaría en 1984, cuando fue detenido en Puerto Rico y después extraditado a México, donde finalmente tuvo que cumplir condena durante ocho años, pues en 1992 fue liberado por su débil estado de salud, debido a un cáncer de colon que terminó por quitarle la vida, el 5 de agosto del año 2000. A todas estas, si bien su nombre representa una huella negativa en la historia de México, su figura sigue siendo recordada precisamente por un legado violento que se refleja hasta el día de hoy en ese país, pues su nombre sigue invadiendo de preocupaciones a la población, quienes lo ven reflejado en nuevas generaciones que forman parte de la cúpula política mexicana. Incluso su famoso Partenón de 20.000 metros cuadrados, a pesar de ser cedido a la Universidad Autónoma de Guerrero en el 2011, nunca quisieron utilizarlo por ser la imagen de la corrupción que todavía vive en el país. No fue hasta el 2022, finalmente fue puesto en venta para generar ingresos a la gobernación del estado de Guerrero, quienes esperan todavía a un posible comprador.